Para Osasuna, qué partido, qué bonito. Ahí está Portu colgando la pelota, la deja para Aleix. Gol, 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 gol. Gol de Aleix García que marca el cuarto. Lo del Girona no me lo puedo creer. Es increíble con qué facilidad este equipo acaba maniatando al rival. Le duerme, le anestesia y acaba llevándose la victoria por dos goles a cuatro en un partido.